Noche Oye, me levanté inspirado y escribí esta canción Y esta canción va pa' todas las lenguas largas Y dice así, viene con dos, con dos Que me importa a mí, que me importa a mí Que la gente hable de mí, que me importa a mí Que les va a caer la lengua de tanto hablar de mí Se pasan todo el tiempo murmurándome a mí Como los pariseos que hablaron de papá Todos son lengua larga, también hablan de mí Y bla, 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 bla Y bla, 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 bla Que me importa a mí, que me importa a mí Que la gente hable de mí, que me importa a mí Me tiran de río, me tiro por él Que me importa a mí Yo soy una piedra viva a tu lado Que me importa a mí Estoy agarrando a la gasta Que me importa a mí Sigo tapando boca Que me importa a mí Y bla, 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 El tren, el tren Que me importa a mí, que me importa a mí Que la gente hablen de mí, que me importa a mí Con esa hipocresía me vienen a abrazar Yo no creo en cuervos, échense pa' allá Y con esa doble cara, los conozco bacalao Aunque ustedes todos vengan, vengan disfrazado Que me importa a mí, que me importa a mí Que la gente hablen de mí, que me importa a mí Si a ti le duele esto, pónganse en gay Y si le sirve el sombrero, póngaselo también Yo sigo pa'lante, nunca para atrás Y aunque los perros ladren, yo voy a llegar Que me importa a mí, que me importa a mí Que la gente hablen de mí, que me importa a mí Y bla 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 Y bla, 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 bla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien, mira, no se puede hablar de comida hasta ahora, uno sin cenar, por Dios, estoy hablando de pollo con mango, pero ven acá, que usted esté en su casa ahí sintonizando, no sea mala fe y traiga un pollito, una yuquito, una cosa, ¿verdad? ¡Sabroso! ...que vive esto, o sea, ¿tú tienes tus haters, José? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entonces qué? ¿Que sí que tú tienes o no? Yo escribí esa canción por eso mismo. ¿Por qué hay mucha gente que vive hablando, caballada y cosas ahí? Sí, 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 mira, la gente te va a criticar como quiera, Miguel. Sí, sí, eso es verdad. Oye, si tú viste bien, te critican. Si no visten bien, también. Si comes mucho, te critican y si no comes también. Eso como el beber, que todo el dominicano bebe por lo que sea. El dominicano critica por lo que sea también, mucha gente. Es que criticar es una pérdida de tiempo. Criticar no deja a nadie avanzar. El que critica no avanza. Ya te han dicho, por ejemplo, por las redes sociales, José, mira, te dediqué ese tema, lo subí en el barrio a todo lo que da. Oye, mira, el tema lleva un par de semanas y de verdad que la aceptación de mi tierra, de mi pueblo, tú sabes que yo lo dije en la radio ahorita y lo digo aquí, soy 100% dominicano. Amo todas las naciones de la tierra, todas, pero esta tierra la llevo en mi corazón. Incomparable. Y por eso también haces nuestra música, que es el merengue. ¿Tienes ya tu producción lista, José, o simplemente vas a lanzar algunos temas por ahí para entonces construir el EP? Miguel, ya tenemos siete temas. ¿Siete temas? Está buenísimo. Sí, están sabrosos. Son temas sabrosos, bailables y música buena. Porque yo creo que necesitamos música buena en este tiempo. Ok. Música bien hecha, ¿verdad? Estamos tratando de dar lo mejor. Pero, por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado que muchos merengueros de la República Dominicana piensan quizás que es la letra que le tienen que poner quizás para ponerlo de ahora, pero, por ejemplo, el tuyo me gusta porque tiene una letra que es muy actual, es una letra del siglo XXI, pero también tiene unos matices y unos colores por ahí que son diferentes. Yo creo que sí. Mira, yo estaba en una barbería, eso fue ayer. Y cuando fui a la barbería, yo estaba hablando con el muchacho y hicimos una presentación en un canal por ahí con la banda en vivo. Y él escuchó este tema que es el blablabla y el otro que yo hice que se llama Ya le encontré. Y ese tema le gustó mucho a él porque está hablando de que el hombre ya encontró la mujer que estaba buscando. O sea, la gente, la generación de ahora quiere escuchar algo nuevo. Ya no tanto disparándole a la mujer, que la mujer no sirve. No, yo no creo eso. Yo creo encantarle cosas preciosas. Una música limpia. Mira, José José murió y el tipo cantaba canciones de amor. Y fue uno de los grandes ídolos. Sí, sí. Y yo creo que eso es lo que se necesita ahora, conectar con la gente. Dentro de estas siete canciones, tú simplemente tienes el merengue porque tú también como que el swing es la cosa. O sea, tú das para tu salsa, para tu bachata, tu cosa. Sí. Y tú has cantado también otros cédulos musicales. Sí, yo hice, tengo tres salsas, tres salsas, pero que el fuerte nuestro es el merengue. Es el merengue. De hecho, yo hice un merengue que lo grabamos Sexapir, Peñazuazo, Rafael y Rosario y yo. Te llevaste a Sexapir para el merengue. Sí, porque recuérdate que Sexapir, todo dominicano que tú estás viendo cantando salsa, son merengueros. Gillo Zarante estaba con Julián. Que iniciaron en agrupaciones ahí en frentes de orquesta. Claro. Recuérdate que Sexapir era guirero, igual que yo. Practicábamos juntos en mi casa. No, yo no me acuerdo porque yo estaba muy chiquito, pero yo lo vi en unos videos en YouTube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue en unos videos que yo los vi en YouTube. Mira, Sexapir es joven. Lo que pasa es que nosotros arrancamos muy jóvenes. Yo tenía 16 años cuando arranqué en las orquestas. Ya todas estas bandas que están sonando por ahí, como decir, por ejemplo, Fernando Villalona, que yo trabajé con él, Toño Rosario. Ya ellos eran personas jóvenes, adultos. Y nosotros éramos muchachos cuando comenzamos. Entonces, lo que pasa es que... Tú le estás diciendo viejo a ellos, o sea... No, no, no están viejos. Mira, mira, para los 80, creo que Johnny dijo que tiene 80 años. Y yo estaba mirando a Johnny Ventura ahorita. Y Johnny no aparenta que tiene 80 años. Y con él, con él... ¿Tú sabes que está acabando con la gente? Que la gente no está cuidando su imagen. La gente come fritura. Hay que comer vegetales. Mira. Y manzanas. Consejo de nutrición con usted aquí. Sí, no, 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 de verdad, de verdad. Fuera, fuera de verdad. La gente tiene que cuidarse. Entonces, cuando tú te cuidas, el mejor ejemplo de eso es Charitín. Charitín es una persona que hay que admirar. Yo la veo igualita, ella no cambia. Entonces, hay personas que son quizás mucho menores que ella. Y parece que tienen 100 años. Sí, porque imagínate, puede salir una actividad y que un friki está aquí está fuerte. Señores, comanse sus vegetales y sus pechugas de pollo y sus cosas. Usted ve, usted que me vive criticando a mí, que yo vivo comiendo pechuga de pollo. Coja ahí de la gente que sabe. Es por ahí, es por ahí. Para que usted vea cómo es la cosa. Mira, alguna colaboración que tú vas a hacer, por ejemplo, con esas agrupaciones que tú estuviste, con un Fernando Villalona, con un Toño Rosario. ¿Tú has pensado en hacer quizás una fusión de tu estilo de merengue con el estilo de merengue de estos artistas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahorita en el programa que tuvimos de radio me hicieron esa pregunta. Y yo creo que aquí hay demasiado talento. Nuestro país es un país bendecido. Por Dios, nosotros tenemos tantos talentos en toda la sala. En merengue, en bachata, en pop, en balada. Increíblemente estamos llenos de talentos. Y yo, con todo el talento dominicano. ¿Cuál es el siguiente paso, José, que tú vas a dar? El siguiente paso es seguir trabajando aquí. Me gusta trabajar acá en el área nuestra del Cibao. Hay una gran acogida. Aquí se baila merengue, definitivamente aquí se baila merengue. Y se como pollo con mangú también. Sí, sí, no lo...